¿Qué va a tocar Hugo? El pece se llama ¿El de Chuita Mianada? Sí Erick Palacio, ¡tócale mijo! Me giro La Palma, Morisito Torrión, Coahuila Con la Danza de Pluma, de Mionera, La Perla ¿Qué va a tocar Hugo? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde anda Micharríos? Ahorita te saludamos a Don Concho, Micharríos. Vengase, cáigale. Andamos en La Palma. Venga Micharríos, vengase aquí en La Palma. Aquí están cerquitas. En la mera entrada de La Palma, Micharríos, antes de llegar al Perú. Ya sabes dónde es, ándale. Luego, luego, viniendo por la carretera Topas, aquí donde estamos. Ahorita te mando la ubicación por Juan San Micharríos. Ahorita te mando la ubicación por Juan San Micharríos.